Acompáñame en mi intento de acotar las mejores herramientas que todo developer debe tener, a ver si consigo convencerte de por qué son esenciales. Como programador uso muchas aplicaciones o herramientas a cabo del día, desde lo más básico como un navegador o un editor de código hasta algo más avanzado como sería herramientas de inteligencia artificial. Así que, como decía al principio del vídeo, he querido recopilar algunas de las mejores herramientas que he usado y uso para que tu día a día como programador o programadora sea mucho más sencilla. En mi caso, he ido probando muchas herramientas al cabo del tiempo para mejorar mi eficiencia y mi día a día como programador. Y dicho esto, voy a empezar a compartirte las herramientas de menos uso a más uso, terminando con mi preferida. Y luego, para terminar, te compartiré un par de recursos extra que te servirán en tu día a día. Y un pequeño disclaimer, estas son algunas de las herramientas que uso. Si quieres una parte 2, ponmela en comentarios. Empiezo por Warp. Warp es una terminal hecha con inteligencia artificial que podemos usar normalmente como una terminal más, pero tiene muchas features que podemos ir usando que nos ayuden en nuestro día a día. Por ejemplo, podemos ir usando nuestra terminal y nos irá autocompletando todo lo que se irá en comandos y que podremos cambiarnos de carpeta. También nos recomendará a qué carpeta nos podemos ir, entre otras cosas. También otra cosa súper interesante que tiene Warp es que podemos simplemente preguntarle cómo sería un comando o cómo podemos instalar ciertas herramientas en nuestra terminal. Todo esto podemos hacerlo desde la misma terminal sin salir de tener que buscar en Google ni tener que buscar en otro sitio más. Además, también podemos configurarla como queramos. Tiene muchos temas. Y la verdad es que es súper agradable a la hora de estar usándola en el día a día. Y lo bueno es que está para Mac, está para Linux y también está para Windows. La siguiente es un Playground de JavaScript, HTML y CSS. En realidad aquí son dos. Por un lado tendríamos a JS Playground o JS Playground y por otro lado tendríamos a Kodi.link. En el caso de JS Playground yo realmente lo uso para interactuar con métodos de JavaScript o simplemente si quiero probar algo concreto de cómo me funcionaría aislado de mi aplicación, pues simplemente lo pruebo aquí. Esto va en tiempo real. Si hacemos un console log de hola, pues simplemente nos irá mostrando nuestro all. Si por ejemplo queremos crear nuestros métodos, queremos probar alguna funcionalidad aislada, pues es súper sencillo de poder usarlo y además como va en tiempo real está genial. También JS Playground tiene la parte web que aquí sí que podemos interactuar, pues crear un HTML, podemos crear nuestros estilos de CSS y también podemos ir añadiendo nuestro JavaScript. Y lo mismo automáticamente se aparecerá aquí. Por ejemplo, si yo escribo un párrafo que sea ahora también, nos aparecería directamente conforme vamos escribiendo en este output. Podríamos hacer uso de JavaScript, podríamos añadirle estilos, lo que queramos. Y en el caso de Kodi.link es algo muy similar. Podemos crear nuestro HTML, nuestro CSS y nuestro JavaScript. Realmente todo esto lo uso cuando quiero probar algún ejemplo concreto, como decía antes, con JavaScript o quiero crear algún ejemplo para algún vídeo, etcétera. Pues simplemente vengo aquí, lo pruebo aislado de cualquier aplicación que yo estoy haciendo y me es mucho más sencillo. O por ejemplo, si quiero crear algún componente o quiero hacer algo concreto, pues también me vengo aquí, creo el componente, lo que son los estilos y el HTML y ya luego me lo llevo a cualquier aplicación que esté creando. Lo bueno de Kodi.link es lo que podemos configurar, podemos decirle que nos lo ponga en cuadrado, que nos lo ponga en líneas, que nos lo ponga en columnas, que nos lo ponga también en líneas y además que si no, pues que lo ponga un poco al estilo CodePen. Podemos configurarlo como queramos, etcétera. Después tenemos a JSON crack. No sé si te ha pasado alguna vez cuando has querido interactuar con un JSON muy grande, que tiene muchos children, que no sabes de dónde te vienen los datos, no sabes muy bien la estructura, que es bastante compleja. Pues esta herramienta sirve para eso, para que podamos ver toda esa estructura de una manera muy sencilla. Por ejemplo, simplemente si nos vamos a jsoncrack.com, vamos al editor y una vez dentro, en este caso, nos genera un JSON por defecto y podemos ver que es súper sencillo poder ver todo lo que tiene nuestro JSON de una manera muy gráfica, muy visual. Y todo esto es configurable. Podríamos poner nuestro JSON aquí, pegarlo directamente y ya nos generaría pues este gráfico de nuestros datos, simplemente pegando nuestro JSON, en este caso, en este lado izquierdo. Y se pueden hacer más cosas. Si nos vamos, por ejemplo, a la parte de view, podemos hacer un rotate de nuestro layout para verlo de una manera distinta, como sería a lo mejor un árbol de nodos. Podemos hacer un collapse del gráfico, etcétera. En segunda posición tenemos a Omatsuri, que realmente no es una herramienta, sino es un conjunto de herramientas, pero son súper útiles. Por ejemplo, si nos vamos a omatsuri.app, tenemos un montón de herramientas, como estáis viendo aquí, pues vamos a ver una a una qué es lo que nos ofrecen. Por ejemplo, si nos vamos a la primera, que es Triangular Generator, vemos que podemos crear un triángulo de una manera bastante sencilla, diciéndole, pues a qué lado lo queremos, podemos copiarnos su CSS, podemos copiar también los pseudo-elements. Si quisiéramos hacerlo con JSON, tendríamos, y si quisiéramos hacerlo con JSS, pues también podríamos hacerlo. Podemos configurar todo lo que queramos, súper sencillo, y además hacer un preview si estás en modo dark o en modo light. Y esto con todos. Tendríamos, por ejemplo, el Color Size Generator, que podemos generar nuestra paleta de colores, podemos modificarla como queramos, podemos copiarnos simplemente una paleta concreta, modificarlo desde aquí, añadirle, pues a lo mejor queremos unos colores más oscuros, etcétera. Esto es súper sencillo para cuando vamos a crear una aplicación, no tenemos mucha idea de qué paleta de colores usar, pues simplemente te vienes aquí, coges los colores y ya tienes una paleta concreta. También tenemos este Gradient Generator, que podemos generar un Gradient Linear, Radial y lo mismo. Podemos copiar directamente el CSS y llevarlo a donde lo necesitemos. Está el Page Dividers, que sirve para añadir divisores, en este caso en cualquier aplicación. Podemos ponerlo en Normal, en Reverse, para que se vea distinto. En este caso, como es el mismo, sería igual. Pero, por ejemplo, si nos vamos a cambiar el tipo y ponemos que sean las olas, por ejemplo, y hacemos que su Width sea más grande o más pequeño, vemos cómo se va moviendo. Su Height también podemos ponerlo un poquito más grande, podemos poner lo que sea en Normal para moverlo. Podemos ir modificando todo esto a nuestro gusto para tener, pues simplemente, lo que queremos copiar después y llevarlo a nuestra aplicación. Y esto es igual en todas las páginas. Tenemos aquí nuestro HTML, que simplemente lo copiamos, nos lo llevamos a donde lo necesitemos y ya está. Omatsuri también tiene herramientas como SVG Compressor, SVGA JSX, tenemos un encoding de base 64, hay un Fake Data Generator para generar datos fake, para poder moquear nuestra aplicación y que parezca más bonita, aunque los datos no sean reales y podemos empezar a maquetarlo. Bueno, también tiene Symbols Collection, para que podamos simplemente, por todos estos símbolos, usarlos directamente en nuestro HTML, por ejemplo. Tenemos el típico Lore Nipsum, para poder copiarlo. Podemos decirle, por ejemplo, que sea mucho más grande y que nos lo genere como nosotros lo hemos indicado. Tenemos un Pokémon Ipsum, que también es interesante y también tenemos un Samuel Ipsum, ¿vale? Y esto podemos usarlo donde queramos. También la parte de los cursores de CSS, pues bueno, si nos vamos poniendo encima de cada uno de ellos, nos va diciendo cuál es cada uno. La verdad es que esto es súper interesante, pues para identificarlo rápido, además puedes copiarlo y llevarlo también a tu aplicación. Y ya por último tendríamos el Keyboard Events Code, que por ejemplo, si yo le doy a Enter, de aquí pues sale toda la información del evento que acabo de hacer, los Modifiers Keys y cómo podemos usarlo simplemente para hacer un Event Listener. Muchísimas herramientas dentro de Google. Y por último, y mi preferida, está Responsibility. Esta herramienta sirve para poder ver una página web en distintas resoluciones a la misma vez. Por ejemplo, si yo me voy a la aplicación, en este caso, y me voy a google.com, pues yo puedo ver el tamaño de Google en un iPhone SE, en un iPad y en un MacBook Pro. Vemos de golpe toda la información de cómo se comporta nuestra aplicación en una misma aplicación. Esto es increíble. Además, no solo eso. Por ejemplo, si nos venimos aquí, podemos inspeccionar cualquier parte de cualquier resolución. Podemos inspeccionar, por ejemplo, lo que sería el buscador y nos aparece por aquí para que podamos inspeccionar, modificar y lo que necesitemos. Además, hay mucho más. Podemos hacer capturas de pantalla a las tres resoluciones. Y sobre todo, lo más importante es que podemos elegir qué resoluciones queremos mostrar. Por ejemplo, yo no quiero mostrar un iPhone SE. Lo que quiero mostrar es un Nexus 4. Además, también quiero mostrar un iPhone 14 Pro. Entonces, todo esto se me va a añadir aquí. Puedo simplemente ordenarlo para que los móviles aparezcan justo al principio. Y yo, si salgo de esta pantalla, ya tengo las cuatro resoluciones y simplemente lo voy a hacer es usar mi página web. Por ejemplo, vamos a cambiarnos ahora, en vez de google.com, a cambiarnos a otra. Me digo ahora a la página de Apple y vemos la misma pantalla en cuatro resoluciones distintas. Entonces, si estamos maquetando, es súper sencillo ver cómo se comportan los cambios que estamos haciendo en distintas resoluciones. Y además, no solo eso. Si hago scroll, voy viendo también cómo se comporta a la misma vez en todos los sitios. Esto es súper útil si estás haciendo páginas responsables. Y estas son algunas de las herramientas que uso a diario, que me ayudan a ser más productivo y que en mi día como desarrollador sea más eficaz. Ahora, como decía al principio, los recursos extra. Todas estas herramientas las he ido encontrando o en newsletters, o en redes sociales, o en Delider. Así que, para que tú puedas encontrar nuevas herramientas y probar las que más te gusten, aparte de las que te he enseñado ya, te quiero compartir, por un lado, Free4Dev y, por otro lado, mi repositorio de recursos. En Free4Dev podrás encontrar de todo. Desde APIs para saber qué APIs usar en tu aplicación que quieres crear nueva, desde CMS, herramientas para Teams y colaboración, Code Quality, fuentes, formularios, hay de todo. Y en mi repositorio están todas las herramientas y recursos que he usado y recomiendo. Esto lo tenéis en mi GitHub en Publisheria Resources. Y simplemente aquí lo que he creado es una tabla de contenidos y hay de todo. Pues temas de accesibilidad, tenéis también APIs, tenéis información sobre Astro, CSS, herramientas globales, hay de todo. Y todas estas herramientas son las que he usado, las que he probado, las que recomiendo que se puedan usar y de vez en cuando voy haciendo limpieza de herramientas que ya no uso, ya no recomiendo o he encontrado otras mejores. Y hasta aquí las herramientas y recursos que quería recomendarte. Si quieres que hable más detenidamente sobre alguna de estas herramientas, pónmelo en comentarios. Y nada, espero que te haya gustado. Si es así, déjate un like y suscríbete. Y nos vemos en siguientes vídeos.